Bajo el lema de Ocupa tú también, es un derecho, esta organización de Alicante te da clases prácticas y teóricas de cómo puedes ocupar una vivienda, ya que según ellos muchos ciudadanos se encuentran endeudados por las cláusulas impuestas por los bancos. En vez de enseñarte a cómo ahorrar, ser más productivo y obtener más recursos, parece ser que el esfuerzo en España y el mérito propio nunca es premiado y lo más lógico es robar el esfuerzo de otras personas que se han currado con su sudor sus posesiones. La plataforma de afectados por la hipoteca de Vallecas y un sindicato son los encargados de la organización de este evento en Alicante. Es más fácil echarle la culpa de tus males a terceros como los bancos que aunque sean unos hijos del demonio y se queden tu dinero, eso no te da derecho a ocupar viviendas de otras personas. Los españoles tenemos cada día menos vergüenza y moral.